Compitiendo en la selección oficial de largometrajes de la 43ª edición del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, el mexicano Hugo Lara trajo su historia de una familia real, con toda la globalización del mundo actual, del regreso a casa de los hijos adultos en el filme Cuando los hijos regresan. Con un elenco de grandes actores, entre ellos Fernando Luján, Carmen Maura, Cecilia Suárez e Irene Azuela, entre otros, Lara, especialista en cine mexicano, manifestó su expectación por la reacción del público ante esta película. La película la presentamos en Morelia, la primera vez que se presenta con público fue en Morelia, apenas hace un par de semanas. Morelia que es de los festivales más importantes de México, si no es que ya es el más importante. Y allá la gente lo recibió muy bien, lo cual fue muy satisfactorio porque queríamos justamente ver cómo reaccionaba la gente. ante la película y pues la mayoría de los comentarios fueron positivos. Ahora aquí en Huelva pues venimos ya a la competencia oficial, lo cual también nos emociona mucho que nuestra película pues haya sido seleccionada, siendo una comedia que no suelen ser como los géneros que favorecen los festivales o que normalmente se decantan por otro tipo de género, pero nos resulta muy satisfactorio que haya sido Huelva. Sobre el surgimiento del proyecto expuso que las ideas llegaron de varios lados luego de que en 2012 hizo una serie de televisión del cine y la gente. Haciendo alusión a ese clásico, el cine mexicano de Juan Bustillo Oro, que es una película de 1941 que se llama Cuando los hijos se van, que los papás lloraban y hacían un drama porque pues por el nido vacío, el síndrome del nido vacío y los hijos se iban y ellos sufrían. Y dicen, bueno, aquí es al revés, los hijos regresan. El mundo ya se ha movido mucho, ya no es las familias uniformes, ni las etnias, ni las culturas puras, entonces también queríamos hablar de eso, como esa familia mexicana, pues que ya pertenece también a un mundo distinto, no es la familia de siempre que nos contaban en las películas de antaño ni que nos plantean en las telenovelas, sino que quisimos que fuera una familia que pareciera, que fuera real, que se sintiera real, que reaccionara ante problemas reales. Con información e imágenes de Adela Maxini, enviada, Notimex. ¿Estos? ¿Qué no son estos? Mira compa, es como neoclásico, ¿cómo neoclásico? ¿Qué no ves que es art nuevo?